Gracias. Bueno, le he dicho que no me ha hablado de tres cosas y me ha hablado de todas. Entonces, por partes, los datos, usted me hacía referencia a los de 2015 y justamente antes decía que la última encuesta que teníamos era la de 2014, que se publicaba en 2015. Y según esos datos, que son los últimos que tenemos efectivamente, el dato de pobreza infantil sube un 3,5% con los tres últimos años al alta. Entonces, creo que quien tiene que explicar de dónde saca los datos es usted. Yo creo que no tenemos que proteger a los niños. Yo creo que el objetivo no es proteger a los niños y las niñas, que son sujetos políticos y de derecho de primer orden, sino que tenemos que proteger sus derechos. Y, bueno, me hablaba de nuevo de la política de empleo, aunque le he pedido que no hablara de ello, porque, efectivamente, una vez que su magnífica política de empleo haga un efecto, supuestamente, haga un efecto directo sobre la situación de las familias y los niños y niñas en nuestro país, nos tiene que explicar cómo vamos a bajar del 20% de pobreza, que, como le decía, es un problema estructural en nuestro país y que, incluso en época en la que la situación económica era mejor y los trabajos eran de mejor calidad, seguía estando ahí. Le preguntaba también sobre la prestación por hijo a cargo. Le hacía dos preguntas muy, muy concretas, que era ¿en cuánto se va a incrementar la inversión en infancia en porcentaje del PIB? Una pregunta muy simple. Y, luego, por otro lado, si tienen pensado incrementar la prestación por hijo a cargo y en qué cantidad y en qué plazos. Y yo creo que a esas preguntas usted no me ha contestado. Yo creo que es evidente y yo creo que usted tiene voluntad de mejorar la situación de la infancia en nuestro país. Eso no lo niego. Pero yo no creo que se trata solo de tener voluntad, sino que se trata de poner en marcha las medidas que son más eficaces para que los derechos de los niños y las niñas en nuestro país estén garantizados. España es uno de los seis únicos países de la Unión Europea que no tiene una prestación universal y todos esos seis países se encuentran entre los diez que tienen las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza más altas. España es un país con una bajísima inversión en infancia. No nos acercamos ni al 0,5% del PIB en lo que tiene que ver con prestaciones monetarias a la familia y a la infancia. Muy lejos del 1,6%, que es casi el triple de la media de la Unión Europea. Estos son datos de Eurostat también, 2012. Y luego me ha vuelto a hablar también de las reformas legislativas, que ya le he dicho que a priori podríamos estar de acuerdo en algunos puntos. Pero le tengo que recordar la disposición final vigésima de la Ley 26 barra 2015 de Protección Jurídica del Menor, que dice así. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Entonces, ¿me puede explicar cómo una legislación va a mejorar la vida de los niños y las niñas en nuestro país si no tiene reglamento y no tiene presupuesto? Porque la verdad es que es difícil de entender. Me hablaba también de las deducciones por IRPF y esta es una trampa muy habitual. De hecho, me he planteado un montón de medidas bastante deslavazadas. Yo le he planteado una única medida que está aprobada, que tiene un efecto directo y que reduce ampliamente la pobreza infantil en los países en los que se ha aprobado. Usted no me habla de resultados probados, yo sí. Uno de los problemas que tienen las deducciones por IRPF es qué pasa con aquellas familias que no hacen la declaración de la renta, que son precisamente las familias que están en peor situación, que son más pobres. Me gustaría que respondiera también a eso. Y luego aprovecho, ya que estamos y tengo la oportunidad de preguntarles, si tienen pensado nombrar responsable para la dirección de servicios de la familia y de la infancia, que lleva cesado desde julio de 2016, no sé si es que les parece que la situación de emergencia social que vive nuestra infancia no es suficientemente importante como para que tenga un responsable político directo que aborde de una vez por todas la situación. Y, por último, recordarle que aunque los niños y las niñas no votan, y por eso quizás se entiende ese gráfico en el que se ha protegido mucho más a otros sectores de la población que a los niños y las niñas, aunque no voten, tienen derecho a la participación política, como me imagino que sabrá, como ellos tienen dificultades para tener acceso y poder decirle a una ministra cuáles son sus conclusiones. Yo le he traído las conclusiones de los consejos de participación infantil y juvenil, que son los espacios formales en los que los niños y las niñas tienen derecho a participar, y nos dicen cosas como esta. Poner en marcha a los políticos para acabar con la pobreza. Hacer más intervención social en situaciones de riesgo. Que cuando haga mal tiempo no tengamos frío en casa. Fíjese que simple. Que cuando haga mal tiempo no tengamos frío en casa. Yo creo que si en lugar de hacer políticas para los niños las hiciéramos con los niños, las políticas serían bastante más justas y más humanas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.